¡Hola y bienvenidos! Hoy os presento un gameplay aquí en Call of the Dead Y bueno, hoy no os traigo ningún truco ni nada Hoy simplemente es una prueba de vídeo para saber cómo va mi nueva capturadora Y bueno, me gustaría que comentarais y eso, a ver cómo va la calidad y todo eso Y bueno, si se ve bien, pues bueno, me empezará a capturar con la nueva capturadora Y lo más posible que sea en Xbox Así que me gustaría que si alguien de Xbox ve este vídeo, pues... Y si tiene ganas de hacer récord en algún mapa o lo que sea, que me avise Que tenga tiempo y todo eso Y hay ganas de quedarse hasta un buen rato Y bueno, os dejo aquí a la esquina el gametrag de Xbox Live Y bueno, nada, disfrutad del vídeo y bueno, hasta la próxima No hace falta morder a nadie ¡Qué frío! No hace falta morder a nadie Mucho mejor ¡Ya se puede ver! Aquí era mejor cuando no se veía nada ¡Oh, señor! ¡Oh, señor! ¡Oh, señor!